Yo sé que muchos de ustedes tienen muchísimas preguntas sobre cómo podemos mejorar nuestros vídeos, también para poder generar más visitas. Bueno amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo vídeo. Tengo esta pregunta que nos hace nuestra amiga. Bueno, J. Ruby nos dice, bueno, yo tengo una duda. Dicen que máximo se pueden poner hasta tres hashtags, pero que a partir del cuarto no te lo lee YouTube. ¿Eso es cierto? Un saludo. Bueno, chequemos. Bueno, yo sé que muchos de los YouTubers te dicen que solamente pongas tres hashtags para que así YouTube pueda leer o ver tus vídeos. Bueno, la mera verdad no es cierto. Cada quien te puede decir algo, pero la mera verdad tú debes de hacer lo que a ti te conviene. Es por eso que YouTube te da ahorita hasta 500 palabras que puedes poner en cada de los vídeos. Si tú lo estás publicando directamente desde tu celular, solamente te da opción a 200, pero si lo estás haciendo en la computadora, te da opción a 500. Yo realmente utilizo los dos. Que uno pueda poner en esos vídeos para que así sus vídeos puedan ser encontrados dependiendo lo que tú estás poniendo ahí. La mera verdad no. Tú debes de poner tres. Si tú quieres poner tres solamente en tu vídeo, puedes poner tres, cinco, diez, que nos da YouTube para poder generar también nuestros vídeos. Bueno, solamente con tres tal vez a ti te puede funcionar el vídeo o tal vez con más o menos, pero es dependiendo lo que tú estés haciendo. Pero tú puedes hacer la prueba. Puedes experimentar también con varios vídeos. Tú ves que te está funcionando, entonces puedes seguir haciéndolo así. Y si ves que no te está funcionando para nada, puedes poner un poquito más. En los próximos vídeos voy a estar haciendo también más vídeos y vamos a hacer ese experimento. Voy a hacer un vídeo solamente con nada de tags y también otro con tres. Y luego utilizando todos los tags que nos da YouTube para poder alcanzar y llegar a más personas para que puedan ver el vídeo. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahorita y vamos a ver utilizando el celular que solamente nos da hasta 200. Bueno, vamos a hacer ese experimento también con este vídeo. Vamos a solamente a poner tres tags para ver si realmente nos funciona y puede llegar también a muchas personas. Así que chequemos. Bueno, aquí tenemos ya el vídeo ya subido y solamente vamos a ponerle tres hashtags para ver si realmente funciona este vídeo. Vamos a hacer la prueba. Entonces solamente vamos a poner lo mismo aquí, hashtags. Vamos a ponerle también a YouTube, crecer. Crecer rápido en YouTube. Y el último le pondremos, ¿cuál le pondremos? Que es relacionado con todo eso. Será verdad que con tres hashtags lo ve YouTube. Le vamos a dejar esos tres ahí. Y ya veremos a ver qué pasa con este vídeo. Poco a poquito voy a estar analizando para ver si realmente esto funciona. Si es realmente lo que están diciendo, como nos dijo nuestra amiga que escuchó por ahí. Le dijeron de que solamente con tres o si poniera, o si va a poner, o si pone más de cuatro o cinco, YouTube no lo lee. Solamente vamos a dejar estos tres para ver realmente si funciona. Si veo que no está funcionando, si no pasa nada, entonces voy a ponerle más hashtags para que así pueda llegar a muchos de ustedes. Bueno, ¿qué te pareció ese vídeo? Espero que te haya servido de algo. Pero tú solamente tienes la iniciativa que tú puedes hacer con tus vídeos. Trata. Trata de hacer muchísimas cosas. Si una persona te dice que no puedes hacerlo, pues no lo hagas. Si tú crees que sí lo puedes hacer, hazlo. Y tú mismo vas a ver los resultados que te da cada vídeo. Es por eso que podemos experimentar para ver qué nos resulta mejor, qué nos ayuda mejor. Si vemos que eso no funciona para nuestros vídeos, vamos a hacer algo diferente. Pero nosotros podemos siempre experimentar para que así podamos crecer y saber qué funciona en nuestros vídeos. Y todo lo que uno necesita poner en el vídeo para que así pueda llegar a muchos de ustedes. Pues todos buenos amigos, mi nombre es Víctor Carabeo y nos vemos hasta el próximo vídeo. See you soon.